El suegro del futbolista falleció tras padecer graves secuelas que le dejó un infarto cerebral hace dos años y medio Yorina Rodríguez y Cristiano Ronaldo foto, Getty y Machis Yorina Rodríguez viajó a Buenos Aires Natal hace cuatro días pero no por una razón muy feliz, la salud de su padre, Jorge Eduardo. Eduardo Rodríguez Gorjón, radicado en el país pasaba por momentos críticos Tal como confirma la revista Hola, el suegro de Cristiano Ronaldo falleció hoy, a los 70 años, tras padecer las graves secuelas que le dejó un infarto cerebral hace dos años y medio Jorge Eduardo, nacido en Avellaneda, Buenos Aires, fue jugador de fútbol y viajó a España para convertirse en director técnico del club jacetano, de la primera división regional de Aragón Vivió en Jaca, Huesca, donde creció Yorina. Yorina reveló en sus redes sociales que había llegado a Buenos Aires el 28 de enero, día de su cumpleaños número 25 Caprichoso destino, escribía en el epígrafe de su posteo, en clara alusión al mal momento que atravesaba Ayer, la modelo publicó un mensaje de apoyo a su pareja y padre de su hija Alana Martina, que había sufrido una derrota con su equipo, la Juventus, al caer eliminada este miércoles en los cuartos de final de la Copa de Italia ¡Suscríbete al canal!